Música Queridos hermanos, paz y bien a todas las personas que nos siguen por este medio. Hoy, domingo, día del Señor, vamos a agradecer por este día culminado y también por toda esta semana, por permitirnos la salud, por permitirnos la vida, también la salud de cada uno de nuestros familiares. Y le agradecemos, también le pedimos perdón con este Salmo 87. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de los terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. En esta noche, vamos a pedir por todas las personas que sufren, por las personas olvidadas, por las personas que están encarceladas injustamente, para que el Señor nos mueva a cada uno y podamos poner un granito de arena según nuestras posibilidades. Y por eso le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Paz y bien a todos. Amén. 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 Amén.